¿El ayuno intermitente? ¿Qué es esto? ¿Para qué nos sirve? ¿Realmente bajamos de peso? El día de hoy yo te lo explico. Hola mis chicos, bienvenidos una vez más a su canal. Me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo, tenerlos aquí. Oigan, gracias, gracias, gracias por eso. Gracias a todas las personas nuevas que están llegando al canal. Cuéntenme, ¿les gustan estos temas? ¿No les gustan? Yo, ustedes saben que a mí me encanta leerlos y tomar opiniones sobre todo de ustedes porque ustedes son los que me miran. A mí en lo particular me encanta sentarme aquí y compartirles mi experiencia sobre todo este movimiento de la dieta cetogénica, este nuevo estilo de vida, nuevo plan alimenticio y demás. Cuéntenme, ¿ustedes ya lo adoptaron? ¿Lo están llevando? ¿Cómo les ha parecido? ¿Les gustó o no les gustó? ¿De plano dijeron esto no es para mí? Porque también es válido chicos, también es válido. Somos seres humanos y lo que me funciona a mí no precisamente te tiene que funcionar a ti, pero al menos lo intentamos. Ya saben chicos, ayúdenme suscribiéndose al canal y activando esta campanita para que mi tío YouTube les avise, les mande una sin tin 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 tin. Hey, Yoshi subió un video nuevo. Esa notificación que nunca falte, please. Que jamás falte en sus correos electrónicos, en su pantalla del teléfono. Con eso ustedes me harían muy, muy feliz. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Yo les ando al 100. No, como les dije la otra vez, ando al millón porque al 100 cualquiera. Pues les cuento que el día de hoy vamos a hablar sobre el famoso ayuno intermitente y qué es eso. Antes de empezar, vamos a hacer el disclaimer. Yo no soy ni coach, ni nutricionista, ni médico. Soy simplemente una mortal como ustedes y como yo que les estoy compartiendo mi experiencia. Todo lo que hagan, recuerden que es bajo su responsabilidad. Así que hay que estar muy conscientes de eso. Ok, vámonos a lo que es el ayuno intermitente. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? Realmente bajamos más de peso si lo practicamos. Les cuento que vamos a empezar. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Tan fácil y tan sencillo que es cuando nosotros prolongamos la ingesta de alimentos de manera voluntaria por un determinado tiempo, por determinadas horas. Muchas veces las personas lo hacen por cuestiones religiosas, por cuestiones de salud, por la cuestión que sea. Las personas deciden ayunar, o sea, no meter alimento a su cuerpo. Cuando ayunamos, chicos, resulta que nosotros obligamos al cuerpo a que empiece a agarrar esa grasita que nosotros tenemos ahí almacenadas. Es por eso que si un día nosotros nos perdemos por ahí en el desierto, que jamás nos pase, no nos vamos a morir de hambre. Podemos aguantar muchísimo. Podemos morir a lo mejor por deshidratación y ese tipo de cosas. Pero de hambre no nos vamos a morir porque el cuerpo almacena grasa que después nos puede ayudar a sobrevivir. Por eso les digo que cuando metemos al cuerpo en ese estado de ayuno, obviamente el cuerpo al no recibir absolutamente nada de alimento para poder sobrevivir, empieza a echar mordida de esa grasita que tenemos en el murlo, en la entrepierna, en la nalguita, en la papada. Lo cual para nosotros las mujeres está fantástico. Díganme ustedes si no. A los periodos de ayuno se les conoce como desintoxicación, como depuración, como una... ¡ay! Estás limpiando el cuerpo. Los ayunos no son para toda la gente, no todo mundo lo hace y está perfecto, está bien. Debemos de aprender a conocer nuestro cuerpo y si tu cuerpo te dice que no puedes hacer ayuno, no lo hagas y listo, no pasa nada. Pero te cuento que hay estudios que comprueban que hacer ayuno es benéfico para tu salud. Por ejemplo, te ayuda a perder peso. Número dos, te ayuda a la quema de grasa, que todas las mujeres queremos eso, quemar la grasa. Otra cosita que te ayuda es que hay una posible corrección de diabetes 2, lo cual se me hace tan importante, chicos. Investiguen sobre eso, de verdad, porque sí hay mucha gente que nivelaron todos sus niveles de azúcar siguiendo la dieta keto, la dieta cetogénica. También, obviamente, menos azúcar en la sangre y mayor concentración. Imagínense nada más lo que un simple cambio puede resultar en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Pero para esto, chicos, hablando ya de la dieta cetogénica, el ayuno intermitente te ayuda, obviamente, a llegar más rápido a tu propósito de bajar de peso. Hay varios ayunos intermitentes que la gente ha empezado a realizar y de los cuales yo te voy a hablar acerca de seis de ellos. Número uno es el tan famoso y yo creo que es el más comentado, por así decirlo, es el de 16-8. ¿Qué significa eso? Resulta que tú vas a poner a tu cuerpo en ayuno por 16 horas. A partir de que tus 16 horas se hayan cumplido, tienes las próximas ocho horas para comer. Existe esa ventana de ocho horas en la que tú puedes hacer una comida, dos comidas, tres comidas, cuatro comidas. Las comidas que se te dé la gana siempre y cuando estando dentro de tus macros, estando dentro de tus parámetros para poder bajar de peso. Este es el ayuno que yo estoy haciendo en este momento. Es el que más fácil se me hizo porque yo particularmente cuando me levanto en las mañanas no tengo hambre, chicos. No me da hambre y cuando desayuno bien, bien tempranito es simplemente por desayunar porque digo, bueno, ya me levanté, hay que darle algo al cuerpo porque si no desayuno, luego se me infla la panza y bueno, miles de cosas que me pasaban, a mí miles de cosas que me sucedían. Yo regularmente estaba comiendo cinco veces al día, o sea, yo y aparte picaba aquí y picaba allá. Y ahí esta subidita de peso tan hermosa, preciosa que me resultó, pero de la cual estamos combatiendo y estamos ahí dándole duro para poder bajar esos kilos que tenemos extra. Así que en este 16-8, en este tipo de ayuno intermitente, lo que yo hago es que me levanto y mi primer comida la empiezo a la una o dos de la tarde, porque es prácticamente a la hora que a mí me da hambre. Así que de una de la tarde hasta las nueve de la noche, yo puedo comer lo que a mí se me dé la gana. Lo puedo dividir en uno, dos, en las comidas que ustedes quieran. Yo en lo personal lo que hago es solamente dividirlo en dos comidas y a lo mejor un snack entre esas horas. No he hecho snack, fíjense, yo creo que nada más una o dos veces en toda esta semana prendida porque no me ha dado hambre. Yo esto era a lo que le tenía miedo, tenía muchos nervios de empezar este tipo de ayuno, porque aunque yo comía tarde mi primer comida, de ahí para adelante siempre estaba comiendo aquí y allá. Y yo decía, ¿cómo voy a dejar de comer? Yo mi objetivo era hacer dos comidas. Si no podía, pues obviamente lo iba a quebrar en más comiditas, ¿verdad? Para seguir como mi estilo de vida. Pero hasta ahorita puedo decirles que lo he logrado, lo he hecho y estoy tan contenta, chicos, porque eso era algo que yo me tenía que quitar. No todo el tiempo hay que hacer cinco comidas, o sea, los snacks están ahí solamente para cuando tú tengas hambre, cuando tú tengas esa ansiedad. Sí, es muy recomendable que tengas tus cinco comidas al día, pero solamente si es necesario. Y hay personas que lo hacen solamente porque hoy me toca y voy por la cuarta y de repente se pasan de calorías y pues nunca van a bajar de peso. Entonces hay que hacerlo de una manera responsable. Les digo, yo esta es el ayuno que más hago, el de 16-8. Entonces empiezo a la 1 de la tarde, entre 1 y 2, y termino entre 9 y 10 de la noche. Ya no vuelvo a consumir nada hasta el día siguiente. Obviamente esto es mucho más fácil porque en la noche te duermes. Entonces vamos a decir, si tú te duermes a las 10 de la noche, pues 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a decir que te levantas a las 8. Ya hiciste 10 horas de ayuno que ni siquiera sentiste porque estabas dormida. No se te hace difícil. Ya nada más te faltan unas cuantas horas, un brinquito más para que puedas volver a comer. Ahora, en estas horas que tú no comes absolutamente nada de sólido, lo que puedes hacer es consumir té verde o cualquier té herbal que haya en el mercado. O puedes consumir café. El café lo puedes endulzar o puede ser negro. Y ya con esto te vas ahí manejando eso por si se te llega a ser muy muy complicada la idea de hacer un ayuno. Porque yo sé, hay personas que están muy acostumbradas a tener su desayuno y de repente quitárselo, pues sí puede causar cierto sufrimiento. Y aquí la idea no es que sufras. La idea es que lo puedas hacer sin sufrirlo. Porque si lo sufres, lo vas a dejar. O sea, así como lo empezaste, así lo vas a dejar y no vas a tener éxito. Así que les vuelvo a repetir, este es el que en lo personal yo realizo. El de 16.8. Ahora, está el segundo, que es el 5.2. ¿Qué significa eso? Al principio yo dije, oh, 5 horas ayunan y 2 horas comen. ¿O cómo le hacen? No, chicos y chicas. Lo que pasa es que en este 5 días comes completamente normal, dentro de tus calorías por supuesto. Pero 2 días de esa semana vas a comer, vas a bajar la ingesta de calorías a 500 calorías por día. Nada más. 500 calorías son muy poquitas. O sea, ni en mi desayuno, ni en mi primera comida me como 500 calorías. Relativamente sí son muy pocas. No todo el mundo lo alcanza a hacer. Tienes que tener fuerza de voluntad, pero no pierdes nada en intentarlo. Este es el 5.2. Está el ayuno de 24 horas. Este ayuno de 24 horas se recomienda hacerlo de una a dos veces por mes. Una. Una nada más para que la trates. Yo en lo personal todavía no lo hago y no tengo piensos de hacerlo. Como que no me siento preparada para pasar un día sin comida. Nada. No. Todavía no. Pero personas que lo han hecho han dicho que se sienten bastante bien, que sí lo han podido hacer. Solamente que ya como que las últimas horas sí les empieza como el ataque de que, ah, ya. Tengo hambre ya que se llegue la hora. Pero esto esporádicamente va pasando. Se te acaba ese sufrimiento o esa ansiedad de que ya, ya quieres que llegue la hora para que comas. Es por eso que los ayunos ayudan muchísimo, chicos, porque nos quita demasiado la ansiedad. Les vuelvo a repetir, yo era una persona que andaba picando demasiado siempre aquí y allá. Y ahora a una semana de que empecé con este proceso, les puedo decir que no he sentido nada de ansiedad. El ayuno número cuatro es ayunar uno que otro día. O sea, si de la semana un día dicen ustedes, ah, hoy no voy a ayunar, no voy a comer nada. Está bien, está perfecto. Esto es prácticamente para las personas que quieren intentar entrar en este estilo de vida de la dieta cetogénica o una dieta low carb. Es una manera muy fácil de empezar como que a checar tus niveles de ansiedad extrema, si puedo, si no puedo, hasta dónde voy a aguantar. Me funciona el 16 8 o de plano me restringo y ¿saben qué? En vez de esperar 18 horas de ayuno, voy a hacer 15. Y así ustedes se van manejando, van probando qué tan resistentes son para hacer un ayuno. De cualquier manera, en esa ventana de ayuno, ustedes pueden consumir cualquier té herbal y cualquier café, chicos, y lo pueden endulzar para que no se preocupen si no lo pueden tomar negro. El ayuno número cinco es la dieta del guerrero o el ayuno del guerrero. Pues resulta que estos lo hacen las personas, hagan de cuenta, no comen en todo el día nada, nada, nada. Bueno, pueden consumir algunos frutos como moras o un té o un café, pero de repente en la noche, tras, se agarran solamente una comida, pero imagínense qué comida, o sea, tienen que, en esa comida tienen que estar absolutamente todas las calorías que ustedes deben de tener en su cuerpo para poder funcionar. Esta no es algo que yo haría porque ustedes saben que yo como muy poquito, entonces es imposible que las calorías que yo necesito me las pueda atrancar en una sola comida, a menos de que me vaya a un lugar de hamburguesas o algo así, que cocinan con mucha grasa, pero no es lo ideal. Además, aquí nada más tienes cuatro horas para comer, chicos. Si ustedes en esas cuatro horas quieren dividirlo en dos comidas, perfecto. O si se quieren aventar todas sus calorías en solamente una comida, pues también. Ahí ustedes saben. Pero este es el ayuno del guerrero. Y vaya que es el guerrero porque a mí no me cabe. Y por último, el número seis es saltar espontáneamente uno que otro día también las comidas. Por ejemplo, llega un punto, chicos, en que ustedes no tienen hambre. O sea, no tienen hambre porque el cuerpo está tan alimentado de la grasa, pero aún así, recuerden que necesitan los nutrientes de las verduras, de las proteínas, incluso de las grasas, de las grasas saludables que le estamos metiendo. Entonces llega un punto que no tienes hambre. Entonces te saltas el desayuno, se llega la hora de la comida y te das cuenta que no tienes hambre. Bueno, te saltas la comida y así sucesivamente hasta que llegas a la cena. O comiste, no sé, vamos a decir comiste en la noche y comiste en la mediodía y ya en la mañana tú no tengo hambre. Te saltas el desayuno y vuelves a comer hasta la comida. Existen varios ayunos intermitentes, chicos, los cuales nos ayudan a acelerar el proceso de pérdida de peso. Es por eso que se recomienda entrar en esto. Pero si ustedes son principiantes, les recomiendo que empiecen de poco a poquito, no se vayan. Si ustedes están súper mega acostumbrados a desayunar, síganlo haciendo. Les vuelvo a repetir, obviamente, dentro de los parámetros que ustedes pueden consumir en cuanto a carbohidrato, proteína y grasa. Hay algunas cositas que me gustaría dejar bien en claro y es que el ayuno intermitente no es para todos. Por lo mismo que les acabo pues de mencionar, no todos están acostumbrados a desayunar o no todos están acostumbrados a dejar de cenar. Las horas ustedes las van a poner a su conveniencia dependiendo qué es, cuáles son sus actividades. Para mí es mejor meter el ayuno en la noche porque me duermo y ni lo siento, ni me acuerdo que estoy en ayuno. Pero ustedes sabrán cuáles son las mejores horas para cada uno de ustedes. Número dos, no es necesario. No es necesario. Tengan en cuenta de que ustedes pueden tener su desayuno, comida y cena, así como toda la vida lo han hecho y van a seguir bajando de peso. Otra cosita es que la calidad de tus alimentos cuentan mucho. No se aloquen, no piensen que porque solamente van a tener una comida al día, van a decir, no hombre, me voy a ir al in and out y me voy a agarrar una hamburguesota doble carne y mira, me la voy a tragar y ay, qué ricura porque no he comido nada en todo el día y pues entra en mis macros. No chicos, pues sí, entra en sus macros, pero recuerden que no todo es calidad. O sea, nunca se va a comparar a lo mejor esa hamburguesa que ustedes se comieron allá en aquel restaurante a que si llegan a su casa y la hacen por ustedes mismos y le ponen vegetales y todo, fibra y todo lo que necesita nuestro cuerpo. Hay que estar bien, bien claros en eso, que es bien importante que aunque sean grasas, deben de ser grasas saludables. Y eso es algo en lo que muchos se trompiezan y no saben por qué no bajan. Mis chicos, espero que les haya quedado claro qué es el ayuno intermitente. Si lo hacen, cuéntenme cómo les ha ido. Yo creo que para mí ha sido la mejor forma. Lo he incorporado bastante bien a mi estilo de vida, a mis actividades. Hasta ahorita está bastante bien. Ya les estaré platicando en otra ocasión si me animo a hacer el de 24 horas. En este momento, no lo creo. Ay, me da miedito. Chicos, yo sin nada más que decir, los dejo. Les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao. ¡Suscríbete!